Pues para nosotros, para los pueblos indígenas del río Pirá, Paraná, es muy importante la atención de la primera infancia de los niños indígenas del río Pirá, porque a base de eso fortalecemos el conocimiento cultural, porque nosotros tenemos el uso y costumbres tan importantes y que nunca queremos olvidar. Entonces, a base de esos proyectos, los niños tienen que aprender desde esa edad para que a través de ese conocimiento tenga la posibilidad de practicar, de conocer la historia, de convivir en sus territorios, porque los niños son muy importantes y ellos se merecen recibir la enseñanza y el aprendizaje a través de ese proyecto. Nosotros tenemos un modelo muy especial, un modelo educativo intercultural, que a través de ese modelo implementamos de los niños en las escuelas, de la básica primaria, básica secundaria y media vocacional. Entonces, nos falta otro modelo muy especial para atender a nuestra niñez. Entonces, ese proyecto aporta nuestros modelos educativos, porque siempre ha sido como un espacio donde no hemos tenido posibilidad de atender a la primera infancia. Entonces, también aporta al modelo otra parte que es muy especial para la atención de la niñez. Colombia, potencia de la vida.